Cuando recuerdo las caricias de mi madre lloro amargamente mi desdicha y solo vivo resignado en este mundo rogando adiós por mi buena madrecita rogando adiós por mi buena madrecita Este día para mí es de tristeza porque reviven para mí grandes recuerdos de tantos años que me meció en la cuna ya ves hermano la crueldad de la vida ya reposa allá en la sepultura ya reposa allá en la sepultura Siempre estás conmigo madrecita tu recuerdo llevo eternamente hasta unirme contigo allí en la gloria y aquí en la tierra unirme con la muerte y aquí en la tierra unirme con la muerte Este día para mí es de tristeza porque reviven para mí grandes recuerdos de tantos años que me meció en la cuna ya ves hermano la crueldad de la vida ya reposa allá en la sepultura ya reposa allá en la sepultura ya reposa allá en la cuna 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 ya reposa allá en la cuna